saludos a todos queridos asociados y bueno les traemos una noticia interesante aquí como lo están viendo y tenemos que en osos panda méxico tiene a xinxin la única de su especie que no pertenece a la república popular china y si es un animal que habita actualmente en el zoológico de chapultepec y dice que fue la primera vez que nacieron los osos pandas fuera del territorio chino o sea fue en la ciudad de méxico así que es algo para destacar aquí tenemos a la especie el animal y menciona que todo comenzó en 1975 cuando el gobierno de beijín le obsequió a méxico dos ejemplares de oso panda una hembra y un macho siendo esto es una pareja adolescente en 1980 tuvo el primer hijo llamado chen lee que por desgracia sólo vivió ocho días ya que murió cuando su madre accidentalmente los pleno aplastó mientras dormía un año después es decir en 1981 nació towi a la cual hicieron una canción fue la del panda en chapultepec bueno para aquellos que no la conozcan busquen en youtube mi señora madre la cantaba cuando estaba más pequeño así que si me acuerdo de esa canción y dice que no fueron los únicos hijos que tuvo la pareja también procrearon a un macho liang liang que significa brillo y a dos hembras que se salvaron curiosamente de los partos gemelos xinhua y suan suan y bueno panda aquí en la premisa del artículo es pandas de méxico un orgullo fuera de china méxico fue el primer país donde se logró que se reprodujeran pandas en cautiverio un total de siete pandas mexicanos de los que desgraciadamente pues ya como se mencionó murieron tres de los cuales sobrevivieron y de los que sobrevivieron iban muriendo debido a la edad o enfermedades hoy solamente queda xin xin y bueno este aquí habla que suan suan fue la hija de los primeros pandas que llegaron a méxico y hermana de towi esta murió la semana pasada fue una noticia muy sonada quien en la república mexicana mientras xin xin en la descendiente de towi con el macho chia chia proveniente de un zoológico de londres este marcó un momento importante ya que la segunda generación de pandas que nacieron fuera de china antes el gobierno de china acostumbraba a regalar osos panda en diferentes países ya que para ellos es de buena fe como diplomacia de los pandas pero todo esto cambia para los 80 ya que beijín cambió sus reglas por el simple hecho de que los animales que regalaba estaban en peligro de extinción ahí menciona que los ejemplares que salen de china o al extranjero pertenecen al gobierno chino ya que están a préstamo a cambio de dinero el dinero recaudado por los préstamos va para programas de conservación y reproducción de pandas en china este programa de acuerdo a los expertos ha sido de mucha ayuda porque en el 2016 los panda pasaron de peligro de extinción a tener población vulnerable bueno eso es un dato bastante bueno para la especie miren este 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 pedazo de ejemplar en la panda mexicana y bueno aquí vamos propiamente a los pandas mexicanos en el caso de shuan shuan y xin xin eran los únicos dos pandas en el mundo que no pertenecen a china sino que son pandas mexicanas ya que los padres de estas no entraron en el programa y son los únicos ejemplares que hay para toda américa latina la directora de los zoológicos y vida silvestre de la ciudad de méxico claudia lewi explica a bbc que el zoológico de chapultepec tuvo que aprender a capacitar al personal que se encargaría de los pandas ya que nunca se había tratado con esta especie desgraciadamente la historia de los pandas mexicanos terminará una vez que muera shinshin ya que no tuvieron descendencia así que la última panda no china que queda en el mundo y bueno para ver el artículo completo les voy a dejar la descripción es un tema bastante interesante pues se puede decir que es un orgullo nacional porque es el único caso en el mundo que tiene esta especie una especie que no es pues que no puede ser reclamada por el gobierno chino por su nacimiento así que pues ahí les dejo esto y espero que te compartan este vídeo que nos den su manita arriba y se suscriban sin más venga cuídense